No juzgues para que no seas juzgado Porque con la misma vara que tu mides serás medido Tu que dices que estas fuerte Porque juzgas No vaya a ser que un dia Estes en el mismo lugar que tanto tu juzgastes a tu hermano La gente habla mal de mi La gente habla mal de mi Dicen que yo te me aleje Dicen que yo te olvide Hablan mal Juzgan mal Hablan mal Juzgan mal La gente habla mal de mi La gente habla mal de mi Dicen que yo me aleje Dicen que yo te olvide Hablan mal Juzgan mal Juzgan mal Hablan mal Juzgan mal Levanta tus manos y díselo fuerte Toda mi vida, todo mi ser Te pertenece a ti Señor Así critique, así murmure, te seguiré, te seguiré, te seguiré Toda mi vida, todo mi ser, te pertenece a ti Señor Así critique, así critique, así murmure, te seguiré, te seguiré Te adoraré, te adoraré, te adoraré, predicaré, predicaré En las críticas Dios En cualquier circunstancia Padre Vamos a seguir predicando tu palabra En las murmuraciones Dios a pesar que muchas veces Se levante Señor contra este ministerio Seguiremos avanzando predicando tu palabra mi Dios Porque tu vienes pronto Padre No nos vamos a entretener Padre En lo que Satanás quiere Si no en lo que tu quieres para tu pueblo Predicar el Evangelio Y animarnos unos a otros La gente habla mal de mi La gente habla mal de mi Dicen que yo me aleje Dicen que yo te olvide Hablan mal Juzgan mal Hablan mal Juzgan mal Juzgan mal La gente habla mal La gente habla mal de mi La gente habla mal de mi Dicen que yo me aleje Dicen que yo te olvide Dicen que yo te olvide Hablan mal de mi Dicen que yo te olvide Dicen que yo te olvide A ti Señor A ti Señor Así critique Así murmure Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te adoraré Te adoraré Predicaré 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 Tu Palabra Tu Palabra Tu Palabra No nos cansaremos Dios De adorarte ¿Por qué cambiaste ¿Por qué cambiaste Nuestra vida? Dios Porque eres nuestro Padre Jesús Toda mi vida Todo mi ser Te pertenece A ti Señor Así critique Así murmure Te seguiré Te seguiré Toda mi vida Todo mi ser Te pertenece A ti Señor Así critique Así murmure Te seguiré Te seguiré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Predicaré Predicaré Te seguiré Te seguiré Te adoraré Te adoraré Predicaré Predicaré No seas vencido de lo malo Vensa el mal con el bien Amén Y adoraré Y adoraré Tú eres el motivo Tú eres el motivo De mi adoración No me motiva Otras cosas Adorarte No me motiva Señor Lo material Adorarte Lo que me motiva Señor Eres tú Mi corazón Te adora Dios Eres el motivo De mi adoración Eres la razón De nuestro vivir Padre amado El motivo De nuestra adoración Rey poderoso A ti siempre sea toda gloria A ti siempre sea toda gloria Y alabanza Padre amado Eres digno Precioso rey El motivo Oh gloria en ti Amado Dios De mi adoración Eres sólo tú Eres sólo tú Padre amado Eres tú Eres tú Eres tú Jesús Dios Amado El motivo Oh santo 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 De mi adoración Aleluya Eres tú Eres tú Eres tú Jesús Oh santo Eres tú La fuente De mi adoración Recibe gloria Recibe el amor Eres tú Eres tú Eres tú La fuente De mi adoración Eres tú Eres tú Eres tú Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Porque como yo te adoro Aleluya Señor Aleluya 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 Ahí desciende tu unción Aleluya Aleluya Porque como yo te adoro Aleluya 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 Así como Aleluya 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 de mi adoración, eres tú, eres tú Jesús, fuente de mi adoración, eres tú, eres tú Jesús. Quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, caí de cien de tu unción, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, caí de cien de tu unción, cuando hay un corazón contrito y humillado iglesia, ahí desciende su gloria, cuando tú derramas tu alma delante de Dios, es ahí cuando Él puede tocarte cada día más, adórale con toda tu fuerza, recibe una palabra de parte de Dios para tu vida, no le llores a los problemas, quiero derramar mi alma, derrama tu alma para Él, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoro, caí de cien de tu unción, porque cuando yo te adoro, caí de cien de tu unción, porque cuando yo te adoro, caí de cien de tu unción, porque cuando yo te adoro, caí de cien de tu unción, cuando yo te adoro, caí de tu unción, levanto tus manos, recibe, recibe. En tus manos mi Dios, quiero ser formado por ti, yo quiero estar ahí para ser formado mi Dios, fórmame como tú quieras Dios, tú eres nuestro formador, eres aquel que saca toda hojarasca de nuestras vidas, tú eres aquel que saca todo lo que no te agrada, eme aquí Dios, moldéanos, eme aquí tus siervos, dispuestos a ser formados por ti, unas manos formadoras de amor, de misericordia, unas manos que nos acarician, ese eres tú Jesús, tú eres el perfecto maestro, no huyas a la formación de Dios, acepta su formación de parte de Él a tu vida. En tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios, fórmame como tú quieras, fórmame como tú quieras, Oh mi Dios, saca todo lo malo de mí. Todo lo que no te agrada, sácalo, saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí, saca todo. Todo lo que no te agrada, sácalo. Todo lo que no te agrada, sácalo. Tú que le clamas a Dios y le dices Dios cambia mi carácter y le dices Dios cambia mi manera de pensar, mi manera de actuar. Métete a su palabra, empieza a leer su palabra y a practicarla y verás como habrán cambios poderosos en tu vida. Él está dispuesta a formarte, déjate formar por el alfarero. En tus manos yo quiero estar y ser formado. Fórmame, fórmame, fórmame Señor, fórmame como tú quieras. Oh, mi Dios, en tus manos yo quiero estar y ser formado por ti, mi Dios. Fórmame como tú quieras, oh, mi Dios, saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí, levanta tus manos y dile al madre, saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí. Todo lo que no te agrada, saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí. Saca todo lo malo de mí, saca todo lo malo de mí. Todo lo que no te agrada, saca todo lo malo de mí. Sácalo, todo lo que no te agrada, saca todo lo malo de mí. Todo lo malo de mí. ¿Cuántas veces Dios nos sentimos en las pruebas y a veces nos falta la fuerza? Pero hemos entendido Dios que cuando te adoramos y cuando te bendecimos nos fortalecemos en tu espíritu Y nos damos cuenta que no podemos vivir sin ti Que sin tu presencia nada tendríamos en esta vida mi Dios Acércate a Jesús porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Porque no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti No puedo, no puedo Pero me doy sin ti Toda mi fuerza Que no puedo Que no puedo Que no puedo No puedo, no puedo No puedo No puedo, no puedo No puedo Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Oh Jesús Te amo Te amo Señor Te amo Señor No puedo, no puedo Te amo Padre Vivir sin ti Toda mi fuerza Porque no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Muchas veces dije Ya no puedo Muchas veces dije Ya no seguiré Pero me doy cuenta Que no puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Oh mi Dios Muchas veces Muchas veces Te dice el Señor Que hiciste Es dejarlo todo Muchas veces Te debilitaste Pero hay un fuego Que yo he puesto Que yo he puesto En tu corazón Aleluya Oh Yo te he dado Ese regalo No desprecies Lo que te he dado Te dice Dios No sueltes No sueltes El arado Siervo mío Sigue predicando Mi palabra Oh hijo mío No vuelvas atrás Tú sabes Tú sabes Muy bien Te dice Dios Que no puedes Vivir sin mí Yo te doy Y me amo Porque no puedo No puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Porque no puedo No puedo No puedo, no puedo Vivir sin ti Oh Jesús No puedo, no puedo Vivir sin ti Gracias Jesús Gracias mi Dios De la gloria Por las pruebas Porque en medio De ello Padre Hemos aprendido A conocerte Mi Dios Por eso Siempre te daremos Toda gloria Toda alabanza Padre precioso Gracias Señor Gracias Jesús Adelante Iglesia Tabernáculo de David Vamos Iglesia de Dios Líderes Hijos amados Iglesia en general No descansemos Hasta obtener Lo que Dios ha puesto En nuestro espíritu Aunque vengan las pruebas Y las circunstancias Lograremos lo que Dios ha puesto En nuestro corazón Amén Jesús Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje En la iglesia Y de pronto mi esposa Se me acerca Y me dice unas palabras Amor ¿Qué está pasando contigo? Ya no eres igual Ya no eres el mismo Cuando nos conocimos Por primera vez Cuando ella se fue Yo me puse a reflexionar Y doblé mis rodillas Y le dije Dios Toma el control de mi vida Ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que Reconoce sus debilidades Y no aquel que los oculta La familia quiere formar Dios En este tiempo Familia no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Nada puedo hacer Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero Ya no, Señor Ser el mismo Quiero ser el mismo Quiero ser el mismo Dile Ya no quiero Ser el mismo Adórale Y ya no quiero Dísele Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado A mi rodilla Le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser el mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa En los altares Y nuestros hogares Muchas veces No somos los mismos Dios no quiere eso Para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos Ante los ojos de Dios Hoy digas Señor es el carácter Con tu amor Yo vivir Dios Ya no quiero Vivir Más Quiero que tú Vivas Ves Más Toma el control De mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Que sin ti Nada puedo ser Y ya no quiero Ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu carácter Tener tu amor Gracias Señor por la familia que me has dado Por los hijos espirituales Señor que te me has dado Iglesia, Cristo de Perú, a la nación, a Sayapa, Chacama Amados hijos, esforcémonos Y que nuestro carácter sea como el de Cristo Si estás pasando momentos difíciles Entregale tu matrimonio a Dios Él es un Dios de restauración Gracias Amado Dios Amado Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame te pido Espíritu Santo Tómame tus brazos Tómame tus brazos Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Consuélame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Señor, mis enemigos se levantaron contra mí y dicen, para verlo y salvación. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, ayúdame. Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen, para él no hay salvación Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Consuélame Oh precioso Espíritu Santo Ahora siento tus brazos, amado Espíritu Santo Y tu calor Quiero llorar en tus brazos Decirte el cuanto te amo Cuando siento desmayar Encuentro que tus manos Me toman Me empiezas a abrazar y a mi mano Reconozco que tú eres mi padre Tú eres todo para mí, Señor Estoy aquí En tus brazos, Jesús En tus brazos, Padre Estable, Señor, los tabernáculos caídos Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Señor Se me agotaron las fuerzas Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Queremos Señor llorar delante de tu presencia Aquí tenemos un corazón agradecido Señor Tu amor Señor está rebosando día a día nuestras vidas Como no amarte, como no adorarte Rey de Rey Como no bendecir tu santo nombre Señor Ayúdame Señor Oh Santo Se me botará la fuerza Estiéndeme tus manos Aleluya Abrázame Hasta aquí Rey Ayúdame Señor Se me botaron las fuerzas Estiéndeme tus manos Abrázame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte que sin ti no puedo vivir 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 No, no, no puedo vivir sin ti Quiero llorar como un niño, quiero llorar en tus brazos y decirte que sin ti no puedo vivir y decirte que sin ti no puedo vivir. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú eres mi ayuda Dios, tú eres mi fuerza. Hemos comprendido que tú nunca nos vas a dejar, Padre. Iglesia de Dios, Él nunca te va a desamparar. Aunque muchos se levanten contra ti, aunque muchos te den la espalda, aunque muchos te dejen en el camino. Él siempre estará contigo para fortalecerte. Mide tu socorro de parte de Dios para tu vida. No temas, 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 no Así dice el Señor, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, no te temas, así dice el Señor. Aunque todo, no te dejaré, no te temas, así dice el Señor. Aunque todo, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré, no te dejaré. Así dice el Señor. Es necesario que pases por los valles de la angustia, de la soledad, de las circunstancias muchas veces. Pero confía en el Padre, que aunque vengan críticas a tu vida, aunque vengan los problemas contra ti, pasarás por el fuego y no te quemarás, pasarás por las aguas. Hoy el Padre te dice no temas, yo estaré contigo para fortalecerte. No temas, no temas, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, no temas, porque yo estoy contigo. 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 Fortalécete en el poder de su gloria Ya no llores más Fortalécete en el poder de su fuerza Siervo amado, no temas Él estará contigo para ayudarte Es necesario muchas veces pasar la soledad, las circunstancias Porque ahí en el desierto aprenderemos a conocer más a Dios Pase lo que pase, no te rindas, no temas No te dejaré No te dejaré No temas Así disperas, Señor No te dejaré No te dejaré No temas Así disperas, Señor Aunque todo Te dejaré No temas Así disperas, Señor Aleluya, Señor No temas No temas Si disperas, Señor No temas No temas Así disperas, Señor Él cumplirá Su propósito en su propósito en tu vida No temas Si Él te llamó Él te guardará Dime el tamaño de tu desierto Y te diré el tamaño De tu llamado Y de tu bendición Corre sus brazos Corre sus brazos No temas No temas Corre sus brazos No temas Corre sus brazos Corre sus brazos